Esto es ProyectoSolidero.com Están haciendo cara Por tenerme la salud Y no sé bailar Dale con sabor, mira Ya empezó a bailar la banda Mamá y chico Muchachos que están en la rumba Andela me están haciendo cara Por tenerme la salud Y no sé bailar Ese es mi canal, el burro El mono y la gente de la Romero Rubio Mi señora Filomena quiere pelear Empezó a grabar el ProyectoSolidero, mira Mi señora Filomena quiere pelear ¿Cómo se llama? Dale Defendiendo mi puesto na' más Defendiendo mi puesto na' más Dale, sabroso, mira Dímele tú a Filomena ¿Cómo se llama? Que no se enoje por mí Dale, Gonzalo Esto se pone muy bien La gente del Soco Club Y sigue la fiesta así ¿Cómo se va a formar? Dale, sabroso, mira Mamá y chico Los muchachos Todos mis jardales Están en la rumba De la mestana Ya nos acompañan Por tenerme la salud Dale, sabroso Y no sé bailar Ya está bailando mi carnal Mi señora Filomena quiere pelear 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 Por mí, que esto se pone muy bien Por mí, que esto se pone muy bien La fiesta así y se va a formar Mira, mira, mira Mira qué sabor Mamá y chico A los muchachos Que están en la rumba De la mestana Mi señora Filomena Mi señora Filomena quiere pelear Ya llegó toda la banda Buenas noches, bienvenidos Mi señora Filomena quiere pelear Defendiendo mi puesto, mamá Defendiendo mi puesto, mamá Dale, sabroso, mira Que venga ese sabor, mira Filomena ¿Qué qué? ¿Cómo baila? Mi mujer parece una fila ¿A poco aquí no bailan las guarachas? Está bailando en la filomena Dale, sabroso, mira Filomena Bienvenidos, fantásticos ¿Cómo baila? ¿Qué qué? Más se va a formar Y yo, y yo la quiero, la quiero bailar Filomena Eso es ¿Cómo baila? Sensación Barranco ¡Juegan! Dale, 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 dale Mira aquel sabor Buenas noches, bienvenidos Esta noche aterrizamos los ojos Cuidado, tata, que te consigue tu mujer en la rumbantela Bienvenidos Todo el hizo ya Dale con sabor, mira Dale, sabroso Por la pollera colorada Por la pollera colorada Dale con sabor, mira Por la pollera colorada Ya empezó a bailar la banda Que se llene la pisa Filomena Como baila Se llama La negra tiene swing Ella baila, baila, baila hasta el fin Filomena Como baila Que se loca Bueno, pues hasta ahí nada más, señoras y señores Queremos continuar adelante en este gran programa Buenas noches, bienvenidos Sensación Barranco Te saluda la noche de hoy Fondo Musical En este Gran programa Todo listo ya Se lo dedicamos al Club Rompecorazones Y la organización Sonido Dalí Y carnal Arón Juanito Y el doctor Y todos los que faltaron Mira Dale, sabroso, chamaco Que, que Ya llegó Sonido de los Reyes El más poderoso Colonia Nueva Hidalgo Pachuquita la Bella Ahí está mi carnal DJ y en Néstor En César la voz Descarga ¿Cómo se llama? Descarga ¿Qué tal de Daniel y los gozos? ¡Mira qué sabor! Descarga Dale De los ceros Descarga Para bailar Sí, que tú no descargas Suena la tumba La tumba de Willy Suena la tumba La tumba de Willy Ahí va Oye, mira qué sabor Oye, mira qué sabor Ya llegó Sonido de su Puerto Rico Toda la banda, mira Descarga ¿Qué, qué? Cero, cero Para la sonidera más famosa de Facebook Sony Motita Para acosar Siempre sensación Barranco Descarga Ya reportándose Miracero Chíngate una descarga Descarga Para bailar Tiene lo que me gusta Y llega Don Jorge Don Jorge y su timba Y llega Don Jorge Don Jorge y su timba Dale salsa Guaracha Cumbia Y descarga Esa es mi carna Es un Puerto Rico Y toda la banda Mira Mira qué sabor Dale sabroso Dale sabroso Mira Descarga Descarga De los ceros Se llama Descarga Para gozar Mira qué sabor Y llega Don Jorge Con Jorge y su timba Y va, y va Dale sabroso Dale sabroso Mira Descarga Descarga Mira que sabor De los ceros Y empezó a bailar Machuquita la bella Para gozar Estamos en el Clodo Club Descarga Estamos en el socio De los ceros Hay la producción De los ceros Descarga El Dani, Daniel y los condos Se llama Y suena la viola Con Chocho y su ritmo Y suena la viola Con Chocho y su ritmo Vacilo Chocho Dale duro, chamaco Mira que, 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 que Bienvenidos hoy Esta noche sensación Barranco Y empezó a bailar La banda, chamaco Chingate una descarga El proyecto Sotinero en acción ¿Quién dijo que en Pachuca No se escuchan descargas, eh? Dale sabroso Esta para mi carnal El predicador de las Amizadas Estrellas de la salsa Mis compadres Dale Sonido a Leo Hasta ahí nada más Señoras y señores Que bonita descarga Acabas de tocar, chamaco En este gran programa Si, queremos continuar adelante En fondo musical La banda está bailando Y gozando En esta gran Programación de hoy Escucha que bonita inicia Escucha que bonita inicia Mira Chingate una guaracha Chamaco La banda del Facebook La gente del Youtube Ya vienen las guarachas Las perronas, eh En los discos 78 Más difíciles de encontrar Queque Conjunto Matamoros Camborero 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 Chingate una guaracha Que quer Camborero 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 ¡Ven de lo que me gustas! ¡Ven de lo que me gustas! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Mi comadre Virini! ¡Mira qué sabor! ¡Para las chicas pereas! ¡La gente de Guatepea! ¡Mira qué bonita Guaracha! ¡Dale, sabroso! ¡No mames! ¡Dale, Gonzalo! ¡Dale, sabroso! ¡Hoy aterrizamos Ojo Club! ¡Buenas noches, bienvenidos! ¡Ya llegó la banda de Santa Julia! ¡La gente de La Venta Prieta! ¡Especial, mi compadre místico! ¡Su mística! ¡Hoy con sensación para arranco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La banda de La Pensil! ¡Mira qué sabores! ¡Nos vemos en Santa Julia! ¡11 de diciembre! ¡Mira qué sabroso! ¡Dale, sabroso! ¡Dale, sabroso! ¡Esta noche producción... ¡Esta noche producción... ¡Ooooh! ¡Eh! ¡Eh! Tambo, tambo, tambo Tambo, tambo, tambo Tambo, tambo, tambo Tambo, tambo, tambo Son adictos a perraños Tambo, tambo, tambo Tambo, tambo, tambo Grábale bonito proyecto sonidero Tambo, tambo, tambo Tambo, tambo Tambo, tambo Acabamos de escuchar Sí, en este gran programa queremos continuar adelante Bailando y gozando, disfrutando de la música grabada En este gran programa Vamos a darle sabroso, mira El sabor del tamarindo Mira que sabor Me parece al de tu boca Es tan dulce que me pone a gozar de muchas cosas Mira que sabor es Dale sabroso, chamaco Me la en el tamarindo No te olvides de mi boca Pues yo sigo Ya llegó lo más chico, andaba solo Esta noche Mira que sabor Este es el sabor Y es súper tumbado Ve la nena El tamarindo, mi negra Ve la nena El tamarindo Y no te olvides Y no te olvides de mi boca Ve la nena El tamarindo, mi negra Dale sabroso, mira Dale el tamarindo Y verás Qué cosa sabrosa Ve la nena El tamarindo, mi negra No te olvides de probarlo Porque te lleva Mira que sabor Ve la nena El tamarindo Aquí mire lo que me gusta Estamos en el saco club Dale sabroso Ya empezó a bailar la banda, mira Síguenos en el YouTube Ya llegó mi carnal el perro Los más chicos del arbolito, mira Ve la nena El tamarindo, mi negra Ve la nena Ve la nena El tamarindo, mi negra Ve la nena El tamarindo, mi negra ¡Ve la nena! ¡Ve la nena! ¡Ve la nena! ¡Eso es! El tamarindo, mi negra ¡Oh! ¡Ve la nena! ¡Bienvenidos a la nena! ¡Sensación Barranco, mi negra! ¡Ve la nena! ¡El tamarindo, mi negra! ¡Estamos en el soco club! Hoy queremos saludar Queremos saludar a mi amiga Casmincita La gente de La Pasora Del Distrito Federal De donde son los famosos rudos Queremos hoy mandar un sincero saludo a mi carnal El flaco donde quiera que sea Para mi carnal hay carnitas Y la gente de los rudos de La Pasora Hoy en este gran programa Vamos a mandarnos un tema peruano El sabor de las cuerdas Y la música del Perú Para bailar Para tocar Para gozar Para cantar Escucha a los Que tocan así La música del Perú Dale sabroso mira Si Azka quieres tú bailar Ahí está mi carnal de Carlos Si el que quieres tú bailar Y ponerte diablo Ven escúchame cantar Que soy guapo que valgo Si el que quieres tú bailar Y ponerte diablo Ven escúchame cantar Que soy guapo que valgo Porque yo soy guapo Porque yo soy guapo El guapo más guapo Porque yo soy guapo El diablo más guapo Porque yo soy guapo Cuando ves En la laguita raperuana ¡Que venga ese guapo! La canto yo, que goce lo que pasa Soy Lucho, Lucho el guapo ¡Dale sabroso a mirar! ¡Chíngate una peruana! Mira que sabor Si te has vuelto a bailar Y te has vuelto diablo Por escucharme cantar Que soy guapo que valgo Si te has vuelto a bailar Y te has vuelto diablo Por escucharme cantar Que soy guapo que valgo Porque yo soy guapo Yo quiero saber quién es tan rojo Porque yo soy el único guapo Que venga el más guapo Porque yo soy guapo Para mi, para mi, para mi, para mi ¿Venga? ¿Venga mis carnales? ¿No son latinos? El barrio Chiveros ¿Qué pasa? ¿Qué no viene ronco? ¿Que acá el único guapo? Esa es la del guapo, mira ¡Tema peruano! 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 ¡No! ¡Tema peruano! 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 Ya tú ve, ya tú ve, como te la batí El jarocho está batiendo en la costa, dale río Ya tú ve, ya tú ve, como te la batí ¡Vaya caballero! ¡Mésame, déjame a la pelota! ¡Mésame! Te lo dije, te lo dije, ya tú ve Votó a la pelota Beto Ávila, caballero ¡Mésame!